Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf dentro de su radio favorita, Coaching Golf Radio y Televisión, bueno y también Televisión Golf y Radio TV Golf. Estoy con dos importantes personajes del golf en Andalucía y además que son primos, no, es mentira. David Fernández de Agronimer, que es el... Bueno, ¿quién es David Fernández? Cuéntalo tú, que nadie mejor que tú va a contarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues, ante todo, agradecerte a esta oportunidad para compartir estos momentos con vosotros y tener esta tortulia y, bueno, charlar un rato. Mi nombre es David Fernández Barranco, soy el gerente de la división de golf de Agronimer. La empresa Agronimer es una empresa que tiene algo más de 50 años de antigüedad. Está compartido, bueno, está repartido en dos divisiones. Digamos, la división fuerte es la agrícola. Digamos que el 80% de nuestra actividad se basa en el mundo agrícola y un 20% de la actividad de la empresa es de golf. A niveles de agrícola tenemos siete centros en agrícola y uno de golf. Los siete centros repartidos entre Alicante, Murcia y Granada. Y a nivel de golf hay un centro ubicado en Marbella, en el polígono de la Nueva Campana. Y desde aquí atendemos comercialmente a lo que es nuestra zona de responsabilidad de John Deere, que es Andalucía, la costa de Levante hasta Cataluña y Baleares. ¡Guau! Y en otra parte de Andalucía, no por ello menos importante, José Miguel Fernández, profesional de golf de Pozo Blanco. ¿Qué tal estás, José? Hola, muy buenas jornadas. Aquí con estas calores ya de verano, parece que estamos en julio o en agosto. Pero bien, bien, disfrutando ya del golf, entrenando, dando clases, pero que bien. ¿Cómo vamos por Marbella con el tema de golf? ¿Se abren ya campos? Bueno, la activación, digamos, de la actividad de golf a nivel de jugadores se inició el lunes pasado, hoy hace una semana, cuando pasamos a fase 1. Hay bastantes campos que han abierto, muchísimos. Se han optado algunos campos que tienen 36 hoyos por solo abrir 18. Hay otros campos que no han planteado abrir, ni se plantea abrir hasta después del verano. Hombre, supongo que todo el mundo lo sabe, que digamos que la temporada alta de turismo en España realmente es la temporada baja de golf. Claro, claro. Entonces, claro, llevamos, digamos, un poco invertidos las temporadas. Entonces, pues, ahora mismo, y lamentablemente, la temporada más fuerte que los campos de golf hacen hucha, es desde mediados de febrero hasta mediados de mayo, es la temporada que han estado cerrado. Se ha perdido. Sí, totalmente. Entonces, ahora entran en lo que es la temporada baja, es una temporada de mucho gasto, mucho gasto de mantenimiento, de agua, sobre todo, mucho gasto de agua, claro, con el sol y tal, tenemos más crecimiento, más ciega, más mano de oro, más todo. Y en la temporada, digamos, cuando, junto con las navidades, cuando menos ingresos tienen. Entonces, claro, están en un momento muy difícil, muy difícil. Muy complicado, efectivamente. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que, ¿cómo vais vosotros también? ¿Cómo va toda la situación vuestra de empresa? Porque me figuro que en Agrícola estaréis de maravilla. En Agrícola, la verdad que van muy bien. Van por encima de... Bueno, es importante resaltar una cosa. Nuestro año fiscal, digamos, nuestras obligaciones tributarias, como todas las empresas de España, empiezan el día 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Para efectos estadísticos, siendo la marca John Deere americana, digamos, el año fiscal para ellos, estadísticamente hablando, empieza el día 1 de noviembre y termina el día 31 de octubre. Sí, muy americano, claro. Mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ha empezado esta situación, vamos, y el cierre de los campos, ya nosotros hemos llegado al final del primer semestre. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si hablamos de golf, estadísticamente, con nuestro año fiscal desde noviembre, nosotros íbamos, cuando hubo el cierre, íbamos un 65% por encima del año pasado. Se planteaba un año bestial, pero un año bestial. Supongo para nuestras empresas como las otras empresas vinculadas en golf. Era un momento muy bueno. ¿Qué ocurre? Pues un parón y un frenazo en seco. Nos ha afectado muchísimo, muchísimo en ese sentido. Lo que pasa es que la inercia de esas ventas que hemos hecho, claro, nos ha favorecido muchísimo. Hicimos una operación muy potente en noviembre con la Quinta, que son tres campos de nueve hoyos aquí en Marbella, son vecinos, y la verdad que eso nos ayudó tremendamente. Era una operación de, vamos, es una, podéis figurar, una renovación completa de todo. Entonces, claro, eso junto con varias renovaciones parciales que hemos tenido y nos ha ayudado muchísimo. Y en este día, casualmente, hemos hecho algunos que otros de Bugis Yamaha y tal, lo cual nos ha sorprendido, porque claro, pensábamos que la cosa se iba a parar un poquito más, que se iba a alargar contrato de alquileres, pero bueno, hemos tenido la suerte que se han tirado para adelante. Y en ningún momento durante este periodo de confinamiento y cierre de actividad hemos estado cerrados en un solo día. Vamos, hemos hecho un reajuste de horario con la plantilla. Durante un mes han adelantado vacaciones. La verdad que los trabajadores se han comportado maravillosamente bien con la empresa y la empresa, pues, la corresponde a los trabajadores. No hemos hecho ningún ERTE. Hemos hecho el sacrificio económico de mantener las plantillas, porque, claro, pasar plantilla buena a un ERTE, todos hemos escuchado la situación que hay cerca de un millón de personas que aún no han cobrado nada. Y es una situación muy difícil, muy difícil. Es muy complicada esa, de los ERTE. Hay mucha gente que no ha cobrado, mucha, mucha, mucha gente. O sea, cerca de un millón de personas. 900 y pico mil personas escuché el otro día en la TN, pero bueno, es lamentable. Es muy difícil. Hombre, la verdad que una empresa que mantenga como habéis mantenido vosotros, eso es porque tiene una gestión de trabas bastante importante de muchos años atrás, ¿eh? Las empresas que han tenido buena gestión, hay muchas empresas que han mantenido los trabajadores y han hecho lo que estáis diciendo vosotros, pero hay muchas otras que ha sido tremendo el desajuste con el tema de los ERTE, no los cobran. Es un factor bastante importante. Correcto. Es que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. El tema de los ingresos, vamos, claro, todo va en función a los ingresos. En golf, la mayoría de los campos de golf han seguido pagando normalmente, pero también nos hemos encontrado muchísimos campos de golf que han paralizado los pagos. Claro. Ante la incertidumbre y eso hay que tener mucho colchón y mucho restando, no aguanta eso. Entonces, claro, la dirección de Agronimer, digamos, la propiedad, Sintra Fernández Gallardo, lo primero que dijo es que no estaba dispuesta a perder ni un solo componente del equipo. Un equipo que ha dado todo, un equipo muy consolidado, muy profesional, un equipo muy dedicado. Entonces, pues, yo respaldé esa decisión y preferimos, pues, oye, hacer un sacrificio que llevamos muchos años, la empresa dando beneficios y tal, si una vez, oye, tenemos que arrimar todo el hombro y mantener el equipo. Vamos, es el mayor patrimonio que tenemos, el equipo humano. Sí, siempre, siempre. Hay que hacer lo que sea para mantenerlo, vamos. Oye, pues, entonces estás hablando de una manera muy positiva porque habéis seguido para adelante, habéis sobrevivido, la gente está contenta, habéis podido continuar con el trabajo, incluso en el golf que estaba parado. Evidentemente, la agricultura, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de ello en la segunda parte porque hemos llegado al final de esta primera parte. Yo les voy a recordar que he tenido COVID, que ya no contagio, que no tengo ni anticuerpos, pero yo no voy a ir a su casa a pegarles la paliza para que se suscriban. No, voy a mandarles nada más y nada menos que a Golfi, que es carnívoro y asusta mucho más que yo. Suscríbanse, se lo agradecería mucho. Ay, mírenme los consejos que comemos de ello. Y son imprescindibles a día de hoy porque la cosa está un poco fastidiada. Pero salimos, vamos a salir de todo ello. Volvemos ya mismo. Cuídense. No. Gracias por ver el video. 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 Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web se la voy a decir, Artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Brightstone. Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. El lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial, century, con y, 21, con número, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Si están queriendo aprender de golf, quieren conocer el golf latinoamericano y mundial, hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ahí pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María, buen día. Hola, soy Alfonso, buen día. Y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Bienvenidos a esta segunda parte. Gracias por seguirnos los consejos. Hay más al final, ¿eh? No se les olvide. Esto, eh... Oye, estábamos hablando de que ibais a contar más cosas y mientras que veíamos los consejos, estabais hablando también de maquinaria. José, pregúntalo tú, que has sido el autor de la pregunta. No, sí, el tema de maquinaria de segunda mano, que creo que es una maquinaria que se usa bastante. Nosotros, de hecho, aquí en Pozo Blanco las maquinaria son todas de segunda mano y algunas son, yo creo, hasta de libros guines, en resistencia, en durabilidad. Sois un ejemplo y reflejo de lo buena que es la maquinaria. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos maquinaria que puede tener, pues, del año 95 perfectamente. La maquinaria es agarrar, puede tener perfectamente eso, más de 20 años, tranquilamente. Y ahí está dando el callo y más con la hierba que tenemos ahora, que está más espesa. La reutilizáis, ¿no? La que podáis, ¿no? Sí, lógicamente hay muchos campos que a renovar, porque entra en un ciclo de renovaciones cada cinco años. Hace dos años, por ejemplo, cuando hicimos la renovación de Reacluticos de la Brisa de maquinaria, ahí en ese campo Rafael Carrascoza sacó todo el parque de maquinaria a la venta, que se repartió por todo España. Dos tripletas son nuestras. Y se notaban, porque es que estos campos, como cambian, como tú dices, cada cinco años, y tienen un mantenimiento espectacular, o sea, cualquier máquina de esas, para cualquier campo, así como somos nosotros, de segunda, casi de tercera, pues, como que esas maquinaria para nosotros son nuevas. O sea, una máquina de seis años para nosotros, teniendo la experiencia de una máquina de 20 años, evidentemente, una máquina de seis años para nosotros es un espectáculo. En el corte nada más, las cuchillas, los ajustes, todo, el sistema hidráulico ya de maquinaria de seis años no es el mismo que tiene una maquinaria de 15 o 20 años. Espectacular. En el corte, lo bien que se ajusta mucho mejor, esas máquinas son muy buenas para muchos campos. Pues sí que entramos en muchas operaciones de compra-venta. donde hay que renovar X máquinas y, a cambio, pues, retomar una serie de maquinaria. Pues la maquinaria que realmente le vemos salida, que merece la pena, pues esa maquinaria sí que nos la traemos a nuestro centro. Y utilizando normalmente los bajones de temporada, que puede ser el verano o las navidades, en este caso hemos empezado ahora a tocar esa maquinaria que teníamos aquí. La verdad que sacamos un par de anuncios y ha salido casi todo en dos semanas. Sí, 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 claro, hay ahora mismo, fíjate, de las brisas también hemos tenido un cambio. Cuando hicimos la renovación hace dos años, dentro del parque de maquinaria de nuevas de las brisas, vendimos dos equipos de fumigar, que eran, en John Deere, son dos ProGators con dos HD200. Curiosamente, John Deere, a los ocho o nueve meses, pues, sacaron de los Estados Unidos el primer sistema de fumigación controlado por GPS. Entonces, con Autosteer y, vamos, que... Entonces, lo que sí hizo fue, los señores de John Deere pidieron, por favor, dado el tiempo que teníamos aquí, de mandar dos... Bueno, mandar un equipo a España que querían rodar en las brisas, con el buen tiempo que teníamos. Y Rafa vio esas dos máquinas, bueno, vio la máquina haciendo el vídeo, le encantó, le gustó cómo funcionaba y dice, oye, si me recompra la maquinaria que me acaba de vender... Y después de un año, pues, retiramos las dos máquinas y ahora tiene dos sistemas de fumigapo guiado por GPS, al igual que la quinta, que he comprado una, que aún no lo hemos entregado porque pegó el corte, digamos, de... Y no pudimos hacer la entrega y tal. Pero bueno, son sistemas que he controlado por GPS, con sistemas de Autosteer, tecnología, digamos, de lo que estamos utilizando en agrícola, pasado a golf. Y vamos, el camino va por ahí. Máquinas autónomas, que ya las primeras unidades ya se han presentado en los Estados Unidos. O sea, máquinas totalmente autónomas, no tripulados, como que viene un futuro brillante para el golf. Pero con nadie haciendo... Nadie, 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 nadie. Sí, bueno, en la garita programando la máquina y controlando que vaya por su sitio, ya está. Ya está. Pero es que un tío puede controlar a menos tres o cuatro máquinas a la misma vez. Claro, pues, imagínense, os podéis imaginar una persona en un banque, en un grino o donde sea, controlando una máquina de calles o controlando... Y lo ideal de estas máquinas es que pueden funcionar en horarios fuera de juego. Pues claro, uno de los retos que tienen los campos de golf cuando tienen una competición o cuando estamos en temporada alta es poder adelantar a los jugadores. Con estas máquinas, estamos hablando de maquinaria, que puedes salir de noche. Claro, pero genial. O cuando terminen, o antes de empezar o cuando terminen. Entonces, los jugadores remercieron, claro. Y bueno, esas son las nuevas tecnologías que están a punto de salir. Porque claro, la respuesta, pues sí, se genera algún movimiento de usados y todo eso pasa por el taller y son reacondicionados y se venden con garantía de un año. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues ahora mismo, a través de... Lo tenemos en nuestra web o también lo tenemos anunciado en un portal online que supongo que lo conocéis, Golf Industria. Que la verdad que es un portal especializado en golf y es muy interesante. Entonces, se aprovecha y tal. Y bueno, cualquiera que quiera información sobre usada, siempre hay algo. Siempre visitando a un cliente, te dicen, oye, que si te enteras de alguien que me compra esto, pues te compro una máquina nueva. Siempre hay algún movimiento. Qué bien. Bueno, oye, ¿y cómo vamos en el tema del golf? ¿Hacia dónde vamos en el tema del golf esta temporada? Voy a llegar hasta finales del año que viene, fijaros. Uf, qué pregunta más difícil. ¿Verdad? Qué pregunta más difícil. ¿Dónde vamos en el mundo del golf? En una respuesta, pues yo no creo que lo sabe nadie. Yo no sé. Yo, desde luego, no tengo una respuesta. O sea, ¿qué estoy viendo? A nivel personal, estoy viendo que la temporada, el resto del año 2020 va a ser muy difícil, va a ser muy duro. Muchos campos van a tener muchos retos en llegar a final de año y tal. Y hasta que no se normalice un movimiento internacional con otros países, no va a haber el mundo de golf. Es muy difícil, es muy difícil. España no es un país que tiene tradición de golf. Tenemos muy poco aficionado. Si lo comparamos con un país como Suecia, vamos, es alucinante. En Suecia, un país tan pequeño, creo que tienen el doble de campo de golf que nosotros, pero claro, es un tema cultural prácticamente allí. Y muy baratos, además. Sí, 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 sí. Entonces no es raro ver en un campo de golf la familia entera jugando, el matrimonio, los hijos, los abuelos con los nietos, vamos, es una cosa. Y en Inglaterra también, vamos, no sé cuál era la... Tienes 2.500 campos de golf. Creo que era... Casi 3 millones de jugadores tienen la de golf. Fíjate, fíjate, y nosotros somos 450 campos de golf en un país de 45 millones de habitantes y no creo que llegábamos a los 300.000 cederados. Ya no. Ya no llegamos, lamentablemente. Entonces, pues, es muy difícil. No tenemos un mercado doméstico. ¿Crees que sería la oportunidad para popularizar el golf en España? Hombre... Y es que los campos de golf se actualicen un poco más a un sostenimiento mucho más económico, no a esa alfombra que todos los campos no tienen que llevar de rama, ni el real, como yo digo. No. Y popularizar un poco más el golf, quizás sería el momento, ¿no? Sí. Dividimos de haberlo hecho antes, pero bueno, sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero, sí, es verdad, si en Andalucía, a donde más campos hay, analizamos a dónde están los campos municipales, es que no existe esa figura de campo municipal en la costa. Entonces, en Inglaterra, campos municipales, hay cientos de ellos. La cabaña, ¿no? Es un campo municipal. En Andalucía, pues, hay dos, hay dos campos y ninguno en el sur. Entonces, pues, sí es momento. Yo creo que siempre y entre todos hay que estimular el mercado, como sea. O bien los campos haciendo un esfuerzo, poniendo escuelas de golf o junto con la federación mano a mano. Yo creo que soy positivo en ese aspecto. Lo hemos comentado con José María Sán, el otro día con Mónica. Y yo lo veo como una oportunidad de acercar el gol, porque dependemos de nuestros vecinos, de nuestros campos de gol. Dependen de la gente de al lado. Y la gente está, mucha de ella, con miedo, porque es normal. Y el gol, como yo digo, la distancia de seguridad, la mantienes por narices, porque si no te pegan un palazo. O sea, que hay que mantenerla. Y yo lo veo como algo positivo y que hay que cambiar el chi, que creo que es el momento de cambiar el chi, ¿eh? Bueno, no sé, es complicado, ¿eh? Y estamos al borde de saltar a la política, así que... Bueno, no, no, aguantadamos, que si no tenemos para cuatro o cinco partes. No, no, no. A nivel de empresa, bueno, a nivel de marca, sí es verdad que llevamos, pues, como todas las empresas, muchas reuniones virtuales, hablando de qué vamos a hacer, cómo vienen las cosas. Eso, vamos. Es difícil. Nadie tiene la respuesta a esa pregunta, porque estamos dependiendo de nuestro gobierno, el gobierno de los demás, qué hacemos entre un y otro. Es muy difícil, es muy difícil saber. Lo único que podemos hacer es poner todas las herramientas posibles e intentar estimularlo a nivel o ayudar, al menos, a nivel de empresa. Entonces, pues, a nivel de marca, a nivel de John Deere, la verdad que han hecho unos esfuerzos muy importantes con financiaciones. En financiaciones, John Deere, como marca, tiene su propio banco, John Deere Bank, que es... Madre mía. Sí, 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 tiene un banco en Luxemburgo. Y entonces, claro, muchas de las operaciones, bueno, prácticamente en Agricola, casi todo se financia. No sé en qué porcentaje, pero creo que por encima del 80 o 90% se financia a través de John Deere Bank. Y en Golf cada día más. Y, bueno, lo que han hecho John Deere o lo que están haciendo es unas iniciativas que aún no están publicadas. Sé que van a salir en cualquier momento, pero estamos hablando de iniciativas financieras con carencias de seis meses. O sea, que es una especie de darle, hay muchos campos que tienen, la necesidad de comprar, maquinaria que ponerlo en marcha, reparar la maquinaria y tal, sale más caro que un renting. Entonces, claro, o un préstamo. Entonces, lo que estamos haciendo es sacando iniciativas de carencias, programas de carencias y para el tiempo hace un poco de hucha. Y ve lo que pasa este año. Ahora mismo con John Deere Bank tenemos tipos de interés desde el 0% y hasta 5 años. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues... No me sirve nada comprarme una máquina, pero me da ganas. En vez de comprarte un Mercedes, debes de comprar una máquina de calle, mira. Yo ya no, yo hace 12 o 13 años que compré los últimos dos Mercedes y no he vuelto a comprar Mercedes. Y los vendí, ¿eh? A los tres años los vendí. Pero bueno, que nos hemos visto en una situación por obligación. Porque también hay que un cliente que ha sido cliente fiel de toda la vida, aunque pase un momento malo y no tenga ingresos, y porque no han podido pagar, porque el cash flow se le ha resultado un poco estrangulado y tal, hay que echar una mano, hay que seguir sirviendo repuestos, hay que seguir manteniendo una relación con ese partner de negocio. Entonces, pues... Es verdad que estamos sacando programas de aplazamiento, de pago, incluso para la venta de recambio. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestros clientes, porque no queda más remedio. Y a lo que... ¿Cómo va a afectar esto? Pues todos hemos visto a nivel de jugadores cómo ha afectado el bichoso virus. Desde los dispositivos para los mástiles, los discos para los mástiles, para no tener que tocar mástiles. Hasta, pues, rastrillos que... Ya no hay rastrillos en banques, hasta cabezas de rastrillos que se conectan a los palos de golf para rastrillar. Cortinas para los boogies, para separar las dos personas. Vamos, hay muchísimas cosas que están saliendo hoy por hoy para mantener distancia. Oye, ¿por qué no te vienes en unos meses y nos cuentas cómo está toda la situación? Estamos muy justitos de tiempo, porque ya sabéis que esto del zoom de pronto hace zoom y se va. Entonces ya me ha salido el aviso. Entonces estamos ahí ya. Un minuto. Encantado. Darte las gracias por venir, David. Y darte las gracias por estar, como siempre, José Miguel. David Fernández vendrá cuando él quiera. Y en breve. Y José Miguel, la semana que viene, ¿no? Te apuntas, como siempre. Me apunto. Ya no es una obligación, si no... Ya te tienes mono cuando no vienes, además. Claro. Y a mí me tienen que aguantar en dos días. Y gracias por aguantarme, se lo agradezco. Pero ya sabemos el kit de estos programas. La estupenda gente que viene. Que es lo que hace interesante, ameno, divertido y simpático. Y no yo, que soy un plasta. Hasta la próxima. Gracias por haber estado ahí. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Estamos Coaching Gold, Radio Televisión. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.